Ese no es de cocina. Si es de cocina. ¿Es de cocina? Pues nomas dice coconut oil. ¿Y por qué le pones eso? Para la tía. ¿Le puedes echar lo que venden a Acapulco en las clay? No, te haría como tres fotos. Pero salgo un poco. Si quieren ver al que está roncando que comenten. La que no quería perros adentro de la casa. ¿Qué hago? Por el amor alucinó. Vente, Chaparro. Tienes que acertar. Mira, el Chaparro le tiene miedo. Chaparro. Córtale el pelito. Vente, Chaparro. ¿Y de quién se hace cojín? Mira, brinda. Chaparro, vente. ¿Y quién la usa? Si, pero ya están recientemente. Los niños. Un chato de cobre, pero están aquí. No, a ver si no, por favor. Please don't, don't, no, no. It's your turn. They're bringing you. Now you need to have your nails done, your hair. Mira, se los sigue sangrando. Te trago el de este de la... El de este de la de esta pa que le pongas el de ese de la oreja. Si, lo tienes a la mano. Si. ¿Y de la cara no le pones? De este de la oreja con el dedo. No, es que... Casi, casi el último porque no le gusta que le agarre. De este de la oreja con el dedo. Pone bien en las patas. Yo decía a los chiquillos que hagan lo que... Nomás asombrate lo que está haciendo. ¿Por qué ensuciaron la alberca tan fea de volada? Es el aire, es el aire, como han usido muchos aeronaves. Ahí, pónmala. Pero mira, ve en el esquí. ¿Por qué? Están amenazando aquí. Con la ventana. No. Checo, ya. Ya, güey. Ya va a meter a dos horas. No, no, ya se tome el tiempo. A ver, levántale. No quiere. Mira. Chaparro, mira, está asustada. ¿Me tiene miedo? Sí, mira, chaparro. Déjalo, lo vas a hacer que me brinque de aquí. Chaparro. Como que le lastima la vista, ¿no? No, le tiene miedo a los dos. A los puestos. ¿Y cómo le vas a hacer el 4 de julio? Pues no. Yo creo que tiene que venir para que los metan aquí adentro y los tengan aquí dormidos junto a ustedes. Pone aquí en su cabellera. ¿Oíste, Bri? O allá adentro, pues, no más bien cerrado. Como se van a quedar, no les pasa nada. ¿Y se truenan muchos cohetes aquí? Sí. Bastante. Lo hace como un show por aquí cerca si se ve todo. ¿Sí te acuerdas, Bri? No, se me va a pasar el... No. ¿No? No me acuerdo. Ya ve, la cara. El bien dejado. Ahorita vas a ver lo que va a hacer. Se sacó de... Ay, ya me lamió la princesa. ¿Qué es eso? ¿Dónde se sacó de... 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 No sé. Es veterinaria de humanos. ¿Dónde se sacó de humanos? Hace todo para atrás. Ya quedó. ¿Y cómo dice? Se estaba degollando No puedo creerlo Este está abajo en el cuello Abierto Se quiso suicidar Dentro de la depresión Pero si existe La depresión de los perros Dice ella que su perro estaba deprimido Cuando se casara Ese fue el cambio de hormona Listo, está abajo Échale la oreja